El Vaticano declaró el lunes 21 de diciembre que es moralmente aceptable que los católicos romanos reciban vacunas COVID-19, según una investigación. En ese sentido, el obispo de la diócesis de San Isidro del General Monseñor Gabriel Enrique Montero habló del tema durante una eucaristía en la catedral. Precisó que se han escuchado aspectos negativos, pero que para la Iglesia Católica es moral vacunarse, principalmente para cuidarse y cuidar a las personas. Con respecto a la vacunación, si es moral o no es moral vacunarse. Algunos andan diciendo que no, que no es moral, es inmoral. Y dan razones varias. Y aquí está lo que dice la Iglesia. En ese comunicado estamos diciendo sintéticamente que es perfectamente moral vacunarse. Que aunque vacunarse no puede ser nadie obligado a hacerlo, constituye una obligación moral antes de poner en peligro la vida de los demás. Y no tenemos derecho a poner en peligro la vida de los demás. Ahí la Iglesia nos da criterios para cuán conveniente importante sea acudir a esa vacunación y aclara varias cosas que andan por ahí de confusión entre la gente. Gracias. 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 Gracias.